The Mickey Power Ice Dream The Mickey Power ¿Qué tal Artijampos? Bienvenidos de nuevo, nos encontramos aquí un domingo más para enseñaros un nuevo juego de estos gratuitos que nos molan a nosotros de la Playstation Store, vamos, no me demoro más ¿No? Vamos con él Hoy traigo al canal Infocus Tournament Este videojuego es un multijugador online de arena de batalla creado por Storm Basic El juego salió en 2014 y actualmente está disponible en PS3, PS4 y PS Vita A día de hoy se ha convertido en el más jugado dentro del sector gratuito de la Playstation Store Infocus nos hará elegir a un avatar de entre un elenco bastante amplio Cada uno con características muy personales que nos acompañará durante el transcurso de nuestra aventura Por el camino nos encontraremos con varios apartados dentro del juego Una zona de entrenamiento en la cual podremos cumplir misiones y de esta manera conseguir experiencia, objetos, equipo, armas Y por supuesto subir el nivel de nuestro héroe Una tienda con todos los objetos que os podáis imaginar para equipar a nuestro avatar Que podremos conseguir mediante el dinero virtual conseguido al completar misiones O por supuesto gastando viruta de nuestro propio bolsillo sin obligaciones toda nuestra elección Y como no, no podía faltar la arena de batalla en la cual podremos participar junto a jugadores de todos los rincones del mundo En varias modalidades de juego Pues este es el juegago lagartijambo sin focus tournament Descargaroslo, ya sabéis, los que tengáis Playstation y jugadlo sin miedo, coño Y dejadme en los comentarios pues que tal os ha parecido el juego Si os ha parecido aburrido, una puta mierda o por el contrario os ha parecido entretenido Dejadme un like debajo del vídeo y nos vemos el próximo domingo con un nuevo juego El libro ha aparecido